Sam Pitley Water dice presente en esta Feria Internacional del Turismo en Buenos Aires, en la Argentina y nada más ni nada menos que de la mano de su gerente de ventas. Estamos hablando de José Ramírez. Bienvenido a la Argentina, José. Muchas gracias. Yo realmente le tengo un cariño, no solamente a ustedes, a ABC Mundial, sino a este magnífico continente argentino, a su gente que es amorosa y hay mucha gente también que nos están viendo y oyendo a través de las redes sociales y todos sus programas. Así es, José. Bueno, decirle o preguntarle, mejor dicho, qué expectativas tienen en esta Feria Internacional del Turismo con esta presencia aquí en Buenos Aires. Pues mira, yo te cuento que después de la pandemia estamos aquí nuevamente por primera vez y estamos para ofrecerle lo mejor que tiene la Florida, no solamente por nuestras playas exquisitas, espectaculares de arena blanca y aguas cristalinas, sino mucha gastronomía y muchas rutas cerveceras y sobre todo también el cariño con que la gente los espera en este pedacito de tierra que yo le llamo el paraíso escondido en la costa oeste de la Florida. Bien, esa es la pregunta. Quienes nos están viendo y observando a través de ABC Mundial, de pronto, bueno, contarles qué tiene San Pitco y Water para estos turistas, que no solamente aquí de la Argentina, sino de la región y por qué no del mundo, dicen, guau, ¿qué tenemos en San Pitco y Water? Pues mira, muchos de los argentinos que viajan a la Florida solamente conocen dos áreas, el sur de la Florida entrando por Miami o Orlando por los parques temáticos, pero hay mucho más que eso. La Florida te ofrece un paraíso exclusivo y nosotros somos parte de ello. Nosotros estamos en la costa oeste, como te mencioné, solamente a una hora y treinta de Orlando. También tres horas cuarenta y cinco minutos tomándonos los Everclay o cruzando los Everclay, subiendo hacia el norte, llegas a nuestra zona. ¿Qué tenemos para ofrecer? Como ya te mencioné, 56 kilómetros de playa de arena blanca. Imagínense, agua cristalina. Contamos con el único museo de Dalí fuera de España con la colección más grande de El Salvador Dalí. No solamente eso, una ruta cervecera extensa, más de 42 cervecerías artesanales. Murales por doquier. Aquello que le gusta el arte callejero, nosotros tenemos más de 400 murales solamente en la zona de San Pitco y Water. Ahora, la gastronomía fresca del Golfo, mariscos frescos, pero allí tú puedes encontrar de todo. Y la variedad de hoteles, no solamente hoteles de cadena, hoteles locales y apartamentos de alquiler, es lo que nos hace a nosotros un destino muy preferido por nuestros visitantes y también la amabilidad de la gente. Cuando lleguen, se van a sentir como en casa y eso es lo importante. Nos desvivimos para que la gente tenga una experiencia y no solamente la pase bien, sino que vuelva nuevamente y haga de San Pitco y Water su segunda casa. Bien, bien. Así que, a ver, ¿quién los visita? La opción es hacer de San Pitco su segunda casa. Eso es así. Bien, invitamos a todos los argentinos, a todos aquellos que nos están viendo, no solamente a los argentinos, en todo donde se ve este programa, los invitamos a que conozcan este lugar, que realmente es un lugar, yo voy a llamarlo paradisíaco, porque van a tener unas sensaciones tan especiales en nuestras zonas, tan increíbles, que tienen que realmente experimentarlo y vivirlo. Preguntar, José, de pronto, quienes estén interesados, obviamente, en esta propuesta, ¿cómo pueden tomar contacto con ustedes? ¿De qué manera? Pues yo les recomiendo que visiten nuestra página web en visitsanpitclearwater.com, diagonal ESD para español, y también en nuestras redes sociales. Vayan y vean qué tenemos para ofrecer. Allí pueden tener toda la información que necesiten para planificar su viaje. No solamente eso, allí pueden encontrar muchísima otra información de importancia también, qué es lo que está pasando en nuestra zona, qué hoteles se están abriendo nuevos. Recientemente inauguramos el JW Marriott en la playa de Clearwater. Déjame decirte algo, Clearwater Beach es la playa número uno de Estados Unidos por TripAdvisor 2018-2019. Y en el 2020, por la pandemia, no se usó ningún galardón, pero en el 2021, ¿qué tal si te digo que es St. Pete Beach en la playa número uno por TripAdvisor? Como la mejor playa de Estados Unidos de TripAdvisor. Así que imagínense, tenemos muchísimo para ofrecer. Bien, por último, José, y agradeciendo esta amabilidad y este tiempo que nos brinda para ABC Mundial, en esta Feria Internacional del Turismo, desearles lo mejor. Igualmente, gracias a ustedes por este espacio que me brindan y a todos aquellos que nos están viendo en este momento, los invito para que conozcan este paraíso en la costa oeste de la Florida, que es St. Pete Clearwater. Y toda la información la tienen ahora a continuación. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ti, mucho gusto.